Hola a todos, YouTube en su más reciente video oficial de los técnicos de YouTube ha lanzado varias actualizaciones que en sí ya habíamos hablado varias de ellas hace unos meses, pero que desde este mes de noviembre sí comenzarán a implementarse. Empecemos con 1. Lanzamiento de la sección para ti o para usted. En los canales aparecerá una nueva sección que tú puedes incluir en el inicio de tu canal, la sección llamada para ti o para usted, en la cual aparecerán videos que son recomendaciones personalizadas para la persona que está viendo tu canal. Es decir, cada persona verá un contenido diferente en esta sección, porque el sistema YouTube que conoce a los gustos de dichos usuarios será el que seleccione qué tipo de videos se muestra en esta sección, dependiendo de cada usuario. Esto es porque hay usuarios que les gustan más los video chores, otros que consumen más, digamos, las transmisiones en vivo, etc. Así que YouTube, dependiendo a ese gusto, seleccionará de tus videos qué tema y qué formato le pueden interesar realmente a dicho usuario. Ahora, tú también personalmente puedes incluir contenido que consideres importante en esta sección, pero la recomendación es que será mejor que YouTube quien lo haga. Esta sección comenzará a lanzarse a partir de este mes de noviembre y como siempre se implementará poco a poco, por lo cual atento a tu canal, en especial en la parte de diseño, para ver si ya puedes encontrar dicha sección y aplicarla. 2. Colac en Video Shores. Primero, esta es una actualización para dispositivos iOS, aunque los próximos meses lo estarán lanzando también para Android. Con esta nueva opción, tú puedes elegir un video determinado por YouTube para hacer un video doble a pantalla dividida. Esto incluye tanto tus videos propios de tu canal, como también videos de otros canales sin importar el formato, que pueden ser Video Shores o videos de formato largo, que como siempre máximo se puede usar hasta unos 60 segundos. Aquí repito, por ahora disponible solo para dispositivos iOS y los próximos meses para Android. Y 3. YouTube va a desaparecer a partir de este mes varias secciones de los canales. Primero, las secciones que tú no usas. Como ejemplo, digamos tu canal tiene la pestaña de comunidad, pero tú nunca has publicado o usado tu pestaña de comunidad, entonces YouTube ocultará dicha pestaña para los usuarios. Esto igual se aplica si es que nunca has subido un short o nunca has transmitido en vivo y esa pestaña no hay nada. Así que YouTube las ocultará a vista de los usuarios para mostrar un canal más limpio. También va a desaparecer la pestaña de acerca de, es decir, donde había información del canal, porque dicha información ya se muestra aquí arriba como un resumen del canal, por lo cual no será necesario duplicar dicha información. También desaparece la pestaña de canales. Aquí YouTube, repito, está buscando que el canal, que la apariencia de los canales sea mucho más limpia a vista de los usuarios. Y se irá implementando estos cambios y retirando estas secciones poco a poco, por lo cual no se asusten, no se preocupen, es parte de las actualizaciones de YouTube. Espero que esto se haya entendido y éxitos a todos.